Hola, bienvenidos a Vlogmas 2024. Ya estamos en el día 4 de este conteo. Si vieron los vídeos anteriores y si no los invito, ya habíamos hablado de acuarelas, de lápices, de la cinta de enmascarar y hoy nos toca un nuevo material y vamos a hablar de otra marca de acuarelas. Estas acuarelas son las primeras que he tenido y quería compartirlas con ustedes. Si todavía no se suscribieron, suscríbanse que vamos a estar viendo materiales para acuarelas todos los días de acá al 24 de diciembre. Sin perder más tiempo, vamos al vídeo de hoy. Este es un set de acuarelas Coiner. No sé exactamente el nombre de este set, pero se la suele nombrar en castellano como de ruleta o de disco. Son unas acuarelas de línea estudiantil. Este es un set que viene en distintas cantidades. Vienen siempre seis colores por disco, pero se pueden comprar sets de distinta cantidad de discos. Este es el más grande, que tiene ocho. Y fueron las primeras acuarelas que compré cuando quise aprender a pintar con acuarelas. Son discos que se apilan entre sí, lo hacen muy práctico para el guardado, muy compacto. Es mucha cantidad, así que tienen un cierto peso, pero nada terrible. Para quienes no conocen la marca, Coynor Hatmut es una marca checa que fabrica materiales artísticos desde 1790. Me resultan increíbles las marcas con tantos años de historia. De este lado del mundo, tal vez no sea una de las marcas más conocidas, pero es súper amplia la cantidad de productos que tienen y de excelente calidad. He hecho un par de vídeos, uno comparando diferentes marcas y otro probando cómo reaccionan a la exposición de la luz. Y en ambos casos, estas acuarelas quedaban dentro de las mejores, con lo cual las súper recomiendo. Voy a probar. De la misma manera que he probado acuarelas en el día 1, que si no lo vieron pueden ir a la playlist para ponerse al día. Así que voy a pintar directo desde la paleta. Les agrego agua para emulsionarlas. Estas acuarelas, cuando están secas, pueden resultar un poquito ásperas al tacto, pero no cambian nada en el resultado. Corren muy bien en el papel. Pueden ver que los colores son muy pigmentados y cabe aclarar que tenemos 48 colores en este caso, por lo cual es una variedad muy grande para elegir. Hoy en Argentina, este set está rondando los 40 mil pesos. Teniendo en cuenta la cantidad y la calidad de este set, no me parece tanto. Yo siempre las recomiendo para empezar por esto, porque son muy buenas y el precio es bastante más accesible que otras. Una vez que terminamos de pintar, vamos a dejar que el acuarela seque para poder terminar el dibujo. Voy a hacerles unos detalles en dorado y plateado con unas lapiceras de gel. Les recomiendo mucho también para detalles este tipo de lapiceras porque funcionan muy bien sobre la acuarela y con el papel de acuarela que es muy absorbente. Bueno, cuéntenme si conocen estas acuarelas, si las han visto, si las han probado, qué les parece. Coméntenme, que me encanta leerlos. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, los sepito a dar un like. Y nos vemos el día de mañana con un nuevo material. ¡Gracias! ¡Chao!